...en Navidad. Ahora dice Benedicto, Benedicto XVI, que en aquel portalito no había una ni un huey. Y si eso lo dice el Papa, no lo tenemos a risas, porque cuando el Papa habla, sus palabras van a risas. Ahora dice el Padre Santo, entre besos y entre cruces, que los reyes no eran indolentes, sino que eran andaluces. Yo pregunto a Benedicto si me puede contestar, ¿por qué era tan negrito el rey vago o hasta mal? Y le digo al Vaticano, que el yandaluz ni oriental, yo creo que era africano y su moreno es natural.